¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video map del canal y en este caso os traigo un video de información La verdad es que ya era necesario que pusiesen ya, que se filtrasen cosas, futuras cosas que van a venir a Raimushichi Como veis en el título, en este caso estamos con el primer gameplay en el nuevo mapa de casa Vamos a poder ver todo el mapa de casa, como podéis ver aquí, tenga en cuenta que no todo el mapa tiene textura Hay algunas zonas, por no decir prácticamente todas, que no tienen textura, lógicamente esto se ha filtrado, es una cosa que no es oficial Pero sí que es cierto que se recorre todo el mapa y podemos ver las habitaciones, cómo es el mapa en sí Y bueno, se ha cambiado tanto como yo me imagino y como todos nosotros pensamos Eso sí, si os mola el mapa ponerme aquí en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis sobre este futuro mapa de casa que vendrá? Pues en esta temporada, en esta Season Boy TfG Y veremos a ver qué tal lo hacen, veremos a ver qué tal, como digo en los comentarios Decirme qué opináis y también si os molan estos vídeos, lo último de información que vaya saliendo en Raimushichi Que la verdad es que como digo, ya era necesario, ya sabéis, un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción Y la verdad es que se agradece muchísimo que activen la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos Que vaya subiendo a mi canal de este tipo de Raimushichi, claramente Así que, lo he hecho, vamos a darle caña y le he hecho Vale gente, ya esto por aquí, no lo voy a poner en pantalla completa más que otra cosa Porque se ve fatal el vídeo, sé que es cierto que la calidad pues es malísima Pero bueno, lo que es una filtración y no tiene la mejor calidad del universo Pero bueno, vamos a ver qué tal Y le he hecho, son 39 segundos de vídeo Que lo voy a poner de primeras de una Y ya iremos comentando poco a poco, como podéis ver el mapa de casa de primeras Aquí podemos ver garaje, que en garaje ya hay como dos puertas al empezar, ¿no? Para poder entrar, la verdad es que el garaje lo han puesto pues muchísimo más amplio Y en la zona de lavandería también lo han hecho mucho más amplio Así que es cierto de que Ubisoft, el tema de los rework de los mapas Así que es cierto de que cuando hace un rework de un mapa lo convierte mucho más grande Y limpia lo que es mucho más el tema de los objetos, el tema de las coberturas para los defensores Es como que lo limpia mucho más y a la hora de lo visual está mucho más bonito, sí que es cierto Pero la verdad es que lógicamente necesita pues que lógicamente esté balanceado, ¿no? Que los defensores tengan sus pequeños píxeles, que los atacantes puedan entrar con facilidad No como en otros mapas, por ejemplo en el antiguo mapa de base de Helford Que habían dos escaleras por ahí, subían los atacantes Y un defensor, un smoke o una escopeta se ponía a holdearles y estaban muertos Pero bueno, vamos a ver aquí el gameplay, como digo, son 39 segundos Es una cosa muy pero que muy rápida, pero la verdad es que enseña prácticamente todo el mapa Sí que es cierto de que la parte, la única parte que no se enseña es la de arriba, la de arriba del todo Que es la zona de niños, la zona de construcción y demás Pero sí que es cierto de que podemos ver garajes, sí que es cierto de que podemos ver muchas zonas Que han cambiado muchísimo en la última, en la zona de garaje y en la zona de billar y demás Y como podéis ver garajes como que lo han ampliado muchísimo, lo han dejado mucho más limpio Sí que es cierto de que ahora está mucho más ampliado el mapa Hay menos coberturas, hay menos sitios donde el defensor se pueda esconder Y sí que es cierto de que el mapa pues lo han limpiado muchísimo Como digo, habitaciones mucho más amplias, zonas mucho más limpias Por así decirlo, y no hay habitaciones pues tan pequeñas como era, por ejemplo, esta de closet Que era pequeñísima, que había una mesa detrás Ahora parece ser que la, bueno, la mesa sigue Pero sí que es cierto de que lógicamente ha cambiado todo Las habitaciones las han convertido un poquito más grandes Las han limpiado de objetos Objetos que, como digo, podían facilitar a la hora de vender muchísimo Por, como he dicho antes, el tema de los píxeles, el tema de coger un ángulo Que un atacante le cueste ver Y bueno, la verdad que está bastante bien Veremos a ver el tema del mapa una vez que lo probemos Pero sí que es cierto de que me gusta que hagan estos tipos de cambios Me gusta que balanceen un poquito más el tema de los mapas Y sobre todo me gusta de que el mapa esté mucho más limpio ¿Por qué? Porque el mapa se ve mucho más bonito Aparte de que se ve mucho más bonito Sí que es cierto de que a la hora de atacar Le va a facilitar muchísimo el ataque a los atacantes ¿No? Como digo, habitaciones mucho más limpias Habitaciones donde vas a tener que mirar sitios Pues que siempre van a estar ahí O que tú pienses que siempre van a estar ahí ¿No? Como por ejemplo Antes en el mapa de casa Que te lo podías encontrar en cualquier habitación En cualquier esquina En cualquier zona donde tú no estés acostumbrado A ver a un jugador En este caso sí que es cierto de que va a ser más fácil Y me gusta que, como digo, balanceen, ¿no? El tema de los atacantes y defensores Este un poquito más balanceado Porque hay mapas en Rainbow Sheet Que la verdad es que no están balanceados para nada Pero como digo, lógicamente hay que probarlo Decidme en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis sobre este mapa de casa? Y nada más, mi gente La verdad es que primeras impresiones buenas Lógicamente están mapas sin texturas Cuando salgan más cositas sobre este mapa Las tendréis en el canal directo Así que, nada más que decir, gente Un me gusta se agradece Una pedazo de suscripción Más de lo mismo Y nos vemos en el siguiente vídeo directo Adiós Chau